¡Hola a todos! Soy Carlteo, aquí está dando un vídeo. Estamos en el Reptile Room de Febrero de 2017. ¡Allá vamos! Y bueno, vamos a empezar con los farmidos. Aquí tenemos a los faenofauros y a los sungaias, que como os comenté, punteran ambas especies. Ya que quedan pocos de ambas y aquí estará mejor. Aquí vemos al faenofauros, hembra bastante grande, creo que es adulto, y una hembra de sungaias un poco más abajo. Bueno, podemos ver dos, una lowland y otra highland. Aquí vemos al faenofauros y mis zapatillas. Bueno, ahí las zarzas, como podéis ver hay algunos subidos que han estado alimentándose. Los sungaias especialmente cogen bastante rápido, según mi experiencia. Y bueno, ahí vemos el ponedero, ya que los sungaias ponen los huevos en ponedero, mientras que los faenofauros los ponen normal. Que estos son todos hembra, y los sungaias ponen los huevos, bueno, estos pueden ser partenogénicos, pero estos huevos son de modo sexual, porque hay un macho por ahí, no sé dónde está. Es que es bastante chiquitito. Y bueno, otra especie por aquí, son los estratosomas tiaratum. Que, por cierto, tengo que echarle estos eucalistos, ya que han comido bastante rápido todo el cabello. Aquí vemos una ninfa. Ahí abajo vemos otra. Y ahí la hembra adulta. Los machos ya murieron todos, por lo que solo me quedan hembras. Y además de los calcaratas, que también murieron, le afectó bastante el frío, fue bastante raro, sinceramente. Pero bueno, una especie bastante bonita. De mi familia favorita. Aquí vemos cómo se acerca la cámara. Bueno, hasta aquí este clip, vamos con la siguiente sección. Y aquí tenemos la sección de invertebrados variados. Por aquí están los acatinas, que todavía están hibernando. Están bastante, supongo que para primavera, por ahí saldrán ya. Luego vamos a ver el progreso de Carlos. Y siguen bastante grandes. Eso bueno, al menos sabemos que están vivos. Por aquí están las cereas, que todavía, sorprendentemente todavía, tengo bastantes ninfas. Me esperaba que fueran ya todos adultos, pero no. Quedan muchísimas ninfas todavía. Ahí vemos una un poco quieta. Y ahí más por el fondo. Pero no quiero molestarlo, ya que con el mínimo movimiento salen todas y empiezan a correr. Y por aquí las cucarachas gigantes. La gronfadora y no hablamos de otra. Ahí vemos dos sobre el coco. Vemos cómo mueven las antenas de un lado para otro. No se ve mucho ya que he pulverizado hace poco y las gotas de agua están sobre el fondo. Pero bueno, ahí las tenemos. Además ya las he enseñado bastante. Tampoco hay mucho que diseñar. Y bueno, vamos con lo siguiente. Esta sección es bastante pequeña. Tengo aquí las cochinillas. Que no se llegan a apreciar del todo. Pero bueno, están por ahí. Se ve alguna cría muy pequeña. Pero poco más. Bueno, las cochinillas tuvieron ya su protagonismo hace muchísimo tiempo en el canal. Y ya no necesitan mucho más. Una parte en la que las cochinillas, sinceramente, fueron de lo que más se pedía en este canal. O sea, era algo novedoso. Ya eso pasó un poquito de moda. Pero eso empecé a recordar. Y bueno, aquí tenemos los... Cuidado, cuidado que se cae esto. Estos faunadores de los chinos son muy malos. Los me da una idea. Aquí vemos uno que ha perdido en la muda dos patas. Casi todo aquí le falta alguna que otra. Por lo que os voy a enseñar alguno que no. Aquí vemos. Este ejemplar sigue teniendo las seis. Está bastante bonito. Tiene un color marrón. Y bueno, ya les queda... Ya les queda cada vez menos para adultos. Aunque esto supongo que lo regalaré o lo daré. Ya que es una especie muy prolífica y no me quiero hacer cargo de tantos huevos. Y además me da pena tener que chafarlo. Bueno, aunque supongo que se lo regalaré a alguien si lo consigo. Y bueno, también tenemos este tupper que... Como no me dejan, aún no hay nada. Pero ya se irá viendo en el futuro. Tengo planeado algo. Y por aquí tenemos al Damond Diadema. Que sigue sin mudar desde octubre. O sea, tardan muchísimo. Esto me ha sorprendido de estas especies de arácnico. Que tarden tanto en mudar. Una que llaman algunas runners. Y como esta es oscura, se mimetiza perfectamente con... El tronco y no se ve. Podemos verlo de reojo. Con sus apéndices, como los mueve. Ahí lo vemos. Una increíble anima, sinceramente. Y los pequeños, los... ¿Cómo se llaman? No me sale el nombre mismo. Ya sabéis, la especie autóctona. Hay algunos en L2 ya. Por ejemplo, este de aquí arriba es L2. Ya así tan grande. No necesitan cortes en... En la zarza. Ya he visto cómo se comían ellos solos. Ahí podemos ver, por ejemplo, unos mordiscos. Que lo han hecho ellos. Y bueno, aquí hay algunas bajas. Ya que evidentemente... Todos no sobreviven. Esta es una especie que... Cuando es L1, su mortalidad es muy alta. Pero bueno, ahí lo vemos. Que han sobrevivido bastante. Para mi suerte. Y por aquí, los huevos. Que ya quedan menos por nacer. Y bueno, vamos con el siguiente clip. Y aquí tenemos a los geckos leopardos. Los eules. Que los he puesto sobre mi cama. Un rato para... Poder hacer el vídeo. Bueno, ahora están comiendo poquísimos. Y son muy poco activos. Ya que como bien sabemos. Están abrumando. Ya que es invierno. Especialmente soma o se soma. Se mueven muy poco. Apenas comen. Le he visto comer una plástica. Cada bastante tiempo. Comen poquísimos, ¿verdad? Pero sí vemos que está bastante bien. De tamaño. Y de peso. Y aquí la hembra. Me juro. Que éste sí que come bastante. Es más activos que soma. Y bueno, estoy deseando que sea ya primavera. Para verlos más activos. Y el año que ven supongo que ya los crearé. Ya que serán adultos. Y tendrán un mayor peso. En la... Esto, en la temporada de primavera. Que es cuando ya hay que criar los geckos. Unos reptiles preciosos. Y sin duda. Uno de los mejores del hobby. Para empezar. Aquí los veo. Y aquí vemos a nuestra querida de historia. Uno de los mayores emblemas del canal. Ahora cuando pase un poco de tiempo y compre los materiales necesarios. Voy a reconstruir el terrario. Ya que sinceramente está hecho un asco. La planta ya no pega. Los palos se caen. No se quedan clavados. Y la tierra ya está un poco sucia. Por lo que la cambiaré. Iré a comprar más tierra. Más fibra de coco. La pondré nueva. Compraré alguna planta. Un poto o algo para que quede más bonito. Una bromelia o algo así. Algo más natural. Pondré las piedras bien. La piscina la colocaré también bien. Porque se hace un asco. Además porque no se baña. Y supongo que colocaré más cañas de estas. Para que quede más bonito. Quede un entorno más natural. Aún así le gusta bastante su terrario. Y pienso que se siente bastante cómodo. Ahora mismo estoy con lo marrón. Pero cuando sea un poco más tarde. Saldrá. Porque ahora mismo. Cuando es así un poco por la tarde. Le gusta estar metido adentro. Pero ya saldrá luego. Con su color verde. Y se suele poner en esta roca de aquí. Con forma de huevo. Y está bastante graciosa. Como se queda mirándose de todos lados. Esta también come menos ahora. Aun así está bastante gorda. Podemos verlo. Estas ranas suelen gordar bastante. Y es una de las cosas más bonitas de ellas. Sinceramente. Y bueno. Creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Ha quedado bastante completito. Y bastante bien. Sí, creo que sí. Ya he enseñado todo básicamente. El gambario este. Que no sé si para antes de enseñarlo. Y ya iréis viendo cómo avanzan todas las cosas. Adiós. Aquí dejo el vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!